Muy bueno la gente, tengo un juego que es bastante te hará llorar, gritar y locurar muchas cosas, un juego que se pertenece a la era de Kielo, no se, pero tengo un juego que es bastante te hará llorar y divertido que te hará llorar, es GTA San Andreas, mentira, parece Free World, no, este es el juego para matar a un país de Free World, es un juego, es un juego de diversión, no tengo que luchar, madre, ay madre, si? bueno, pero por qué, cuando se mueve esto me da un poco frío, bono prácticamente por qué, por aquí por acá, por aquí, por aquí la verdad geldos aposto hoy, que laughed, sento, dai, tamp hay no, eso no ordena inglesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!